Tremenda. Y se van a sorprender todos. Mi hijo va a ser mi ayudante para que se concrete esta grabación en esta magia. Miren, este es un hilo invisible. ¿Lo pueden ver? Miren. Largo invisible. No tiene ningún nudo, mira. Lo tiro, no tiene ningún nudo. Miren, fíjense. Del largo de la... pasa la cabeza completa. ¿Se fijan? Ahora, mira, toca el hilo, toca el hilo. ¿Lo sentí? Sí. Ya, mira. Sigo. Ahora lo voy a pasar por la oreja, por dentro de la oreja, y lo voy a sacar por la otra. ¿Lo sentí algo o no? Mira, lo muevo a los dos lados. ¿Lo sentí? Sí, ya. Ya. Ahora, con la mano izquierda, toma el hilo acá, la mano de esta mano. ¿Ya? Muevelo un poquito. Muevelo. No tan fuerte. Ya. Tíralo fuerte para el lado. ¡Abuena magia! ¡Apucha! 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 ¡No, no, no, no!